¡Hola a todos! En este vídeo vamos a ver cómo cambiar el fondo de pantalla en Poco C55. Para esto tenemos que al principio abrir la aplicación de galería, pero también podemos hacerlo a través del gestor de archivos, así. Tenemos que abrirlo. Aceptamos. Sí. Y en este caso tenemos que entrar en Imágenes y podemos también ver las fotos a través de los álbumes. Vale. Y después de eso tenemos que simplemente seleccionar una foto que queremos seleccionar. Puede ser del archivo de los fondos descargados o también de las fotos hechas con la cámara de este dispositivo, por ejemplo, así. Podemos seleccionar una, yo tengo solamente tres fotos, puede ser esta. Vale, y ahora si queremos establecerla como el fondo de pantalla, pues en este caso pulsamos estos tres puntos aquí. Seleccionamos aquí la opción de establecer como fondo de pantalla. Podemos ajustarla como queramos, pulsamos aplicar y ahora podemos seleccionar si la queremos solamente como pantalla doble KO o si solamente como la pantalla de inicio o en ambos. Yo voy a seleccionar la última opción de ambos. Podemos también aquí activar la opción de la carrusel de fondos. Yo voy a pulsar la opción de desactivar mezcla. Podemos salir desde aquí. Y podemos ver que el fondo de pantalla ha sido cambiado. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejanos un like y suscríbenos. Hasta luego.